¡Hola Carla! ¿Qué estás haciendo? Maquillar a la muñeca. ¡Ah, qué bien! ¿Y con qué la estás maquillando? Con la brocha. ¿Y eso que tienes en la cintura qué es? A ver, enséñamelo. ¡Qué bonito qué es! A ver, que no lo veo. Un pincel. ¡Ah, pinceles! O sea que utilizas también la brocha y pinceles. ¿Y qué más utilizas para maquillar a la muñeca? ¿Qué más utilizas, Carla? Para cepillar los ojos. ¡Ah, para cepillar los ojos! ¡Qué bien! ¿Y aparte de la muñeca, a quiénes más maquillas? A las mujeres, a los niños, a los padres. ¡Ah, cuánta gente! ¡Qué bien!